No, no llego, llego. Bueno, estoy muy agradecida por estar acá. Me acordaba que fue el primer lugar donde leí. Con una amiga que vinimos, con Nora. Se nos ha ido. Sí. No, por eso. Sí, sí. Y bueno, como dijiste, es la segunda vez que participo de una antología. Y quería agradecerle también muy especialmente a uno por las palabras de la biografía. Bueno, voy a compartir. Misas de dinero. No creo más en los santos libros. Leerlo solo no me basta. Busco a los apócrifos para aclarar tinieblas y silencios. A indagarlos para saber lo que callan y ocultan. El arca partió y subieron traidores y asesinos en primera. El jordán no me habló del predecesor ni del ungido y se teñió de sangre. La balsa rebalsó de náufragos, no de peces. Escasiaron los panes y falsos profetas torcieron caminos para llenarse los bolsillos a costa de dolor, desconsuelo y culpa. Con nuevos nombres, la lepra discrimina y las castas se paran. La crucifixión es diaria y cuelgan inocentes en procesión. La pureza late en ángeles pequeños, trémulos y parias. El hambre mutila infancias, en cotidiana muerte atroz. Se promueven salvaciones rápidas ante templos comerciales. Lloran sin lágrimas y prometen mentiras en sermones. La redención es el imán con el que seducen a perdidas ovejas. Dejaron de ver al prójimo como un hermano e hincan espinas en la frente para cargar en otros sus miseris. Mentiras y piadosis Atravesé llamas envueltas en lágrimas Miré sin compasión la poca dignidad que me restaba Invoqué a quien fui y la memoria ausente me abofeteó Doblegué el impulso de escapar hasta de mí misma Callé mordiéndome los labios, las palabras eran filos Desangróse mi boca en el puñal con el que me inmolé Solo de verte ardía mis pupilas Y el espasmo atravesaba mi cuerpo Sabía sin fundirme pasión con tocarme sutil, voraz, demente Plagio del amor fue tu susurro Y lo creí tan cierto También mentí y eso alivia mi alma Fui casi veraz Nos matamos lentamente Para resucitarnos entre gemidos No nos quisimos ni un poco Fuimos míseros embusteros Fingimos tanto que la poca verdad fue un engaño incrédulo No hubo piedad, la carne pudo más que el sentimiento Así, tan vacíos, desnudos y paganos Fuimos mártires Ante la mañana caían las máscaras Y nos separábamos una vez más ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nos salvará la noche de tu piel No me sabes a miel, ni fruta, ni a manjar Eres el banquete que devoro sin pausa ni culpa Famélica, me vuelvo ante tu cuerpo en festín Ofrendas ante mí el maldito bacanal de tu instinto Me acerco a ti Me acerco a ti para que me rodees con tus sombras Para que aclares e inundes mis adentros oscuros Ungiéndome en el bendito manantial que te brota Iluminando mis anhelos sedientos de tu piel Aún sin amor, te diviso angelado en la lujuria Y vos acordamos en el instante previo a la caricia sublime Entre mis piernas danzas y memeses En un compás que se hace tango Colmamos una cama de pasión Colmamos una cama de pasión